Hola amiguitos y amigas de este bello canal, sean bienvenidos a un nuevo video de perfiles de idols de kpop Esta vez volvemos con una idol, integrante del grupo G-Idol, estamos hablando de Mini Así que bueno, apoya este video si al final te gusta y pues si no pues que mal Pero bueno, ya no voy a hablar tanto, voy a ir de lleno con las curiosidades y datos interesantes de Mini de G-Idol Además de su nombre artístico Mini, ella tiene su nombre tailandés Que se llama, y perdonen si lo pronuncio mal pero es que con trabajo es pronuncio en coreano Ni Cha Jeon Tarara Y su nombre coreano es Kien Min He Es la vocalista principal del grupo G-Idol y está bajo la empresa Cube Entertainment Nació el 23 de octubre de 1997, un día antes que yo Y actualmente ella tiene 23 años, por lo que es Scorpio, igual que yo Mide 1.65, mi edad, y pesa 45 kilos Su tipo de sangre es O Ella nació en Tailandia Les paso aquí su Instagram Tiene hermanos gemelos mayores llamados Mick y Mac Ella es amiga de Zorn de CLC Y de Lisa de Blackpink Las tres mencionadas anteriormente son tailandesas Mini solía estar en un club de fotografía cuando estaba en la escuela Ella se presentó en CubeTree el 23 de marzo del 2016 Mini es zurda Su pasatiempo es ir de compras Su color favorito es el rosa Mini es elf, o sea es fan de Super Junior Su compañera de cuarto es Yuki Mini apareció en el MV The Maker de Pentagon Mini llegó a Corea en 2015 después de pasar la audición de Cube en Tailandia Y si se ponen a pensar, ella llegó a Corea más o menos cuando CLC estaba debutando Mini ha dicho que admira a Troye Sivan Tiene cuatro perros Mini se presenta siempre como la atractiva voz de G-Idle Mini una vez fue de viaje a Tailandia con Shuhua O Shuhua como le diría Ella también es integrante de G-Idle Mini es la reina de los memes de G-Idle Y si buscan en Google verán que hay una gran variedad de ellos Y bueno, estos fueron algunos datos curiosos e interesantes y básicos también De esta increíble chica Mini por si no lo sabían es mi Vias The G-Idle Y espero le puedan dar mucho apoyo a este video si es que les gustó No olviden que en el canal tengo más perfiles de K-Pop Y me despido de ustedes ¡Suscríbete al canal!